Me levanto todos los días, le pido mucho a Dios, primero por la salud y por el trabajo, porque sabemos de carita en esas situaciones, hay gente que no tiene trabajo. Pero bueno, ese llamado a la selección, a lo personal, creo que me lo he merecido, creo que he venido haciendo bien las cosas. Entonces, ahora con esa convocatoria, saber aprovecharla al máximo, si se llegan a dar los fogueos, pues hacer bien las cosas para seguir siendo llamado. ¿Cuánto lo esperó este llamado a la selección de Costa Rica? Y le consulto, ¿en algún momento pensó que no se iba a dar, que por la posición, que regularmente los volantes son muy peleadas en esa posición, podía ser algo complicado? Sí, sí, la verdad es que por ahí, la verdad es que no me lo esperaban. Yo sentía esa espinita de que sí me pudieran llamar o que tal vez no, pero sé que en esa posición hay mucha competencia, hay muchos jugadores de experiencia también. Entonces, este llamado lo voy a tomar con mucha personalidad para poder hacer las cosas con la selección, porque como le dije a su colega, tengo ganas de triunfar en Navidad, quiero hacer mi carrera, hacerla bien, entonces quiero estar siempre en la selección, creo que es un sueño de niño.